Con el objetivo de fomentar el desarrollo y la realización de prácticas innovadoras y de calidad que beneficien a los ciudadanos y contribuya a garantizar el buen gobierno, se lleva a cabo la entrega del Premio a las Mejores Prácticas de la Administración Pública Estatal como estímulo a las propuestas e ideas de diversas dependencias e identidades del Poder Ejecutivo de nuestro Estado. La calificación fue realizada por un Comité de Evaluación, integrado por 30 servidores públicos estatales y por la opinión de un Comité de Premiación, integrado por 11 funcionarios estatales y 6 representantes de organismos e instituciones profesionales, educativas y de investigación. De esta manera las prácticas que obtuvieron las más altas calificaciones durante la evaluación son las prácticas ganadoras del PREV, agrupadas en dos categorías, de impacto ciudadano y de impacto en la gestión pública. Los ganadores en la categoría de impacto en la gestión pública fueron Tercer lugar, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca, SAGARPA, con la práctica Innovación al Proceso de Concurrencia de los Apoyos de Alianza para el Campo, que tiene como propuesta la creación de una bolsa financiera estatal a manera de fondo concurrente y la creación de un sistema de calificación de proyectos, mediante el cual compitan los proyectos en base a su importancia productiva, económica, geográfica y social, una práctica incluyente y participativa para la población rural de Sonora. Segundo lugar, Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado. Por la práctica, Control Integral de Supervivencia para Pensionados y Jubilados, cuyos objetivos son verificar, actualizar, legitimar y depurar el padrón de pensionados con el fin de asegurar que la prestación se efectúe conforme a la ley y agilizar el proceso de control de supervivencias de pensionados y jubilados del Instituto. Primer lugar, Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y Cresol, con la práctica Programa de Transferencia de Funciones Catastrales del Estado a Municipios, el cual, además de fortalecer la autonomía municipal y acercar a los usuarios a diversos servicios, propició un incremento en la recaudación, la reducción en los tiempos de respuesta en servicios catastrales, un aumento en el número de usuarios y la modernización de oficinas y equipos, todo ello en beneficio de los ayuntamientos que disponen de mayores recursos para la ejecución de sus obras de gobierno. Las mejores prácticas en la categoría de impacto al ciudadano fueron... Tercer lugar, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, COVAX, por su práctica Digitalización de los Certificados de Estudio, con una cobertura de 21 planteles en 15 municipios. Esta práctica planteó el ahorro en recursos materiales y humanos y la optimización del recurso tecnológico para el manejo de certificados, con impacto inmediato en beneficio de los egresados de los colegios, evitando complicaciones, tardanza y generando eficiencia en el trámite y entrega de certificados de educación, media superior en el Estado. Segundo lugar, Secretaría de la Contraloría General por la práctica Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora, el cual promueve el libre acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas dispuesta al ciudadano común que la solicite por vía tecnológica y por la atención personalizada de parte de funcionarios para resolver cualquier solicitud de información de manera rápida, sencilla y concreta. Primer lugar, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Sonora, por el programa Camino a Casa, que fue a su vez el primer lugar a nivel nacional en atención de niños y adolescentes migrantes repatriados no acompañados. Labor que observó también su resguardo y reintegración a sus familias y en muchos casos apoyándolos en el regreso a sus lugares de origen, cuidando con todo ello el respeto a los derechos y la dignidad de la niñez mexicana. Es así como las mejores ideas y los mayores esfuerzos rinden frutos, a través del reconocimiento a la labor de trabajadores, con un alto sentido de la responsabilidad y del servicio a la comunidad, una manera de retribuir a la sociedad lo que quiere, lo que requiere y merece. Mejores programas, dependencias y entidades más eficaces y eficientes, al servicio y en beneficio de los honores.